Esta es mi Nintendo 64. Es una consola a la que tengo mucho cariño, y por eso la quiero conservar original. Pero todavía tengo que instalar este mod RGB y paso de comprar más consolas, así que en este vídeo voy a instalar el mod RGB de Tim Worthington en mi Nintendo 64. ¡Por fin! Antes de comprar el kit, primero hay que desmontar la consola. Ya sabéis como se hace, así que seré rápido. Hay que asegurarse del chip de vídeo que tiene vuestra consola. Si el chip es un DNC NUS, podéis comprar solo el kit básico. Pero si se trata de un MAV NUS o un AVDC NUS, además del kit, tendréis que comprar un adaptador que os permita soldar cables más fácilmente al chip. Por último, si se trata de un VDC NUS, no será necesario el circuito de Tim. Podéis hacer el MOV de la primera parte. El kit contiene la placa con el procesador, una cinta de varios cables de colores y un alambre de estaño para soldar. Hay que coger la cinta de cables y separar 12 cables del resto. Después quito el aislante de una punta. Y pongo un poco de estaño con el soldador. Alineo los cables con los pines del 1 al 12 del chip, que son los que están hacia el lado del RCP de la consola. Y los sueldo uno a uno con cuidado. Si fuese un chip MAV NUS o un AVDC NUS, soldaría primero el adaptador y después el cable en los conectores tipo chip DNC. Me ha costado varios intentos conseguir un resultado decente, ya que el aislante del cable se funde y entorpece mucho la soldadura. Ahora doblo con cuidado el cable, primero sobre sí mismo y luego hacia arriba. Luego cojo la placa del mod y añado estaño los conectores correspondientes al chip de mi Nintendo 64, es decir, en el marcador como DNC. Y sueldo el cable, siempre teniendo en cuenta que deben coincidir los colores de las pastillas del chip con los colores de la placa. Seguidamente he de configurar la salida RGB del mod. En la placa hay tres puntos marcados como J1, J2 y J3. Si quiero que la señal esté preparada para usar un cable RGB para Super Nintendo de la región N3C o un cable para Gamecube de la región PAL, dejaré los puntos tal y como están. Si en cambio quiero usar un cable para Super Nintendo de la región PAL, he de añadir estaño en cada punto hasta que estén unidas sus partes. Como quiero usar un cable de Super Nintendo PAL, pongo estaño en los puntos. Doy la vuelta a la placa de la consola para soldar cuatro cables que irán al mod. Se encargarán de llevar la señal RGB a la salida de vídeo. Soldo los cables y me apunto la señal que lleva cada uno. También pongo recta esta pestaña de la placa metálica superior para que pueda pasar el cable. Coloco la placa de la consola en su sitio y también el disipador de calor. Limpio el disipador y pongo la placa RGB encima, gracias al adhesivo de la parte inferior. Luego sueldo los cables de la señal RGB en la salida de la placa, cada cable en su lugar correspondiente. Por último cojo un trozo de cable, lo sueldo a la masa del circuito y lo enrollo en un tornillo del disipador. Con esto he acabado la instalación del mod RGB. Ahora solo falta conectar un cable RGB que corresponda a la configuración elegida en los puntos de antes, con sincronización por Luma. En otro vídeo os enseño cómo hacer uno. Sin embargo, algunos modelos de Nintendo 64 no tienen salida de ese vídeo y por tanto no tienen la salida Luma necesaria para la sincronización. Esto puede ocurrir especialmente en consolas PAL con la carcasa de colores. En ese caso, la placa RGB puede proporcionar la señal de sincronización. Solo hay que soldar un cable en el pad marcado como CS75 y soldar el otro extremo del cable en este pin de aquí. Conviene rascar la pista que llega al pin hasta cortarla, para evitar cualquier clase de interferencia. También se puede soldar el cable al pin de la salida de vídeo y cortar la pista que llega a dicho pin, para tener sincronización con cualquier cable barato. Pero de esta manera la consola solo tendría salida RGB, y ya no tendría salida de vídeo compuesto. La placa del mod RGB de Tim Worthington incluye una función interesante, y es la capacidad de reducir el efecto borroso de la consola. Para activarlo hay que soldar un cable al pad A y otro al pad G de la placa. Soldar ambos a un interruptor y después fijar el interruptor en una de las rejillas de la consola, para poder activarlo y desactivarlo cuando queramos. El propio Tim recomienda hacerlo así, ya que algunos juegos no se verán bien cuando esté activado. Esta modificación la podremos hacer en todas las consolas Nintendo 64, sin importar su región o su modelo, al contrario que las otras modificaciones que requieren de modelos de consola concretos. Y ya sabéis que añadir salida de vídeo RGB a la consola merece la pena, especialmente en pantallas LCD. Aunque este mod requiere cierta habilidad para soldar. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.